Soy la meteoróloga Madison Torres, hablemos del huracán Lee. Este sistema tropical alcanzó la categoría 5 con vientos de 165 millas por hora en las últimas horas. Así que estamos hablando de un poderoso monstruo en aguas abiertas del Atlántico. Por fortuna, se quedará ahí durante este fin de semana y también durante el inicio de la próxima semana laboral. Y en las últimas tendencias hemos visto que Lee no representa un peligro para Florida. Les explico por qué. El sistema comenzará a hacer una curva hacia el norte. Es importante determinar dónde quedará la curva porque de acercarse mucho hacia nuestra costa y hacer la curva al norte, eso significaría que vamos a tener algunas alertas marítimas para la próxima semana laboral. Si hace la curva más alejado hacia el este, hacia aguas abiertas del Atlántico, más lejos de nuestra costa, pues traería definitivamente menos impacto. De momento, en casa hay que mantenerse informados y por supuesto monitorear directamente la evolución y la trayectoria del huracán Lee.